El Comité de Operaciones Nacional en sesión del 12 de febrero resolvió exhortar al Ministerio de Educación como ente rector del sistema educativo que, en el ámbito de sus competencias, suspenda toda actividad extracurricular presencial como las graduaciones en el régimen Costa, con el objetivo de precautelar la salud de estudiantes, padres de familia y cuerpo docente. En el caso de los bachilleres, ya estamos receptando los proyectos de grado para poder registrar la nota y emiter los títulos el 25 de este mes y a partir del 26 de febrero las instituciones educativas ya podrán hacer sus graduaciones en la modalidad virtual, que es el pedido que se ha hecho desde el COE Nacional. Jaya manifestó que este periodo lectivo, que termina de manera virtual, se ha trabajado dentro de la medida de las posibilidades que se han dado para impartir la enseñanza a los educandos. Garantizar que lo que no se logró trabajar este año, el próximo se refuerce de tal forma que recuperemos y logremos esas destrezas que los estudiantes no lograron cumplir en este año. Tenemos que garantizar también y evaluar el impacto de la infraestructura y el impacto de la malla curricular. En la zona 7 será un total de 16.744 estudiantes que se graduarán. De estos son 13.033 de la provincia de El Oro. Marta Contento, Noticiero TV Oro.